¿Sabes lo que pasa que tu barrio está de moda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa si tu barrio está de moda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa si tu barrio está de moda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa si tu barrio está de moda? Te suben los precios, desciende tu casa Venimos armados con la silla de la playa Con pimienta y con tortillas vamos a tomar la plaza Quedamos con amigos y nos echamos una pachanga Tendremos que echar a correr si a burtas vienen los guardias De la periferia a la periferia Si no tienes nada, va la barriada Muchos restaurantes, poco barriantes El libre mercado, todo lo nuestro se ha llevado ¿Sabes lo que pasa si tu barrio está de moda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa si tu barrio está de moda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Los parques y las plazas las quieren privatizadas Pa que se sienten los guiris y yo no pueda jugar Están basando en la ciudad, mire usted si tiene guasa Que no puede ni jugar, ni los parques ni las plazas ¿Sabes lo que pasa si tu barrio está de moda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa si tu barrio está de moda? Te suben los precios, te sienten de tu casa Habendo chavalos, que ya están los pobres chicos Todos los barrios llenos, iris, cárcel y ni chancla Todos gastándose las guitarras, yo no tengo nada Más que yo cobra 3 euros por una mierda de caña Baila tu perreo, anti-gentrificación Si te largan de tu barrio, tú le cantas esta canción Bájate un perreo, párateo sin parar Si te sube el alquiler, si te sube el preso el pan ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nada más quieren turismo, nada más quieren terraza ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y sin renovación los políticos o casa